No, ¿qué cojones? ¿Quién? ¿Quién se ha encargado de poner? Pero si es... Vamos a hacerlo con música Son muchos movimientos tío para mi cerebro Para mi simple cerebro Oye, ¡eh, eh, eh! ¡Pon esta, mira! ¡Eh! ¡Pero si lo hago de puta madre! ¡Y ponen esto! ¿Por qué te parece si tiramos una canción? Mira, mira, mira cómo aprendí Mira cómo aprendí Vale, dos, tres ¡Eh! 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 ¡Vinco! ¡Mira! ¡Vinco, seis, siete! ¡Más pico! ¡Eso es! Otra vez, tiro y pico ¡Uf! ¡Tres, pico, cinco, seis! ¡Este y tres! Vale, y ahora Mira el pico Y caemos, ¿vale? ¡Aquí lo hago con un pro! ¡Aquí lo hago con un pro! ¡Let's go! ¡Y tiro! ¡Un, dos, pico! ¡Abro, pierna, me voy! ¡Caigo! ¡Un, tres, cinco, seis! ¡Quieto! ¡Dime ya por qué! ¡Tres! ¡Pico, seis! ¡Hay un cambio de tiempo ahí! ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Nos vamos! ¡Sí, giro! ¡Pico! ¡Abro, pierro, caí! ¡Ahora ya! ¡Tres! ¡Pico, seis! ¡Siete! Vale, y ahora ¡Giro! ¡Pico! ¡Caemos! Y luego nos quedamos en el sitio moviendo el culo ¿Vale? ¡Y un, tres! ¡Vámonos que se termine la canción! ¡Giramos! ¡Y un, pico! ¡Pico, cinco, seis! ¡Siete! ¡Caigo en el sitio! ¡Un, dos, tres! Lo hago mucho mejor que en ese clip ¡Lo hago mucho mejor en ese clip!